¡Vamos por el Meina de la noche! Atención porque el Meina de hoy es un combate a una caída por ser la final de número uno de la campeonata absoluta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Podcast! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Five forever! ¡Five forever! ¡Ah! ¡Pedrono! ¡Fantártida! ¡Pedrono! ¡Pedrono! ¡Arranchea! ¡Vamos, ¡Pedrono! ¡Ascó! ¡Pedrono! ¡Firest! ¡Por favor! ¡Pedrono! ¡Amén! ¡Pedronoble! ¡Gracias por ver el video! 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 Queremos el cinturón y nos vamos.